14 de febrero, San Valentín. Como yo lo llamo, porque hay que ser valiente para saber amar. Amar a esa madre que te llevó en el vientre con ilusión y cariño, aunque tú le hicieras encontrar mal. Amar a ese padre, que no estaba tanto como tu madre, pero que tan protegido te hacía sentir cuando llegaba de trabajar. Valiente para amar a esos amigos que tanto te hicieron reír y llorar. Amar a esa persona que un día te hizo sentir especial, aunque ya nunca volviera a pasar. Valiente para amar a quien comparte día a día tu vida, aunque ya no lo sientas igual. Valiente para amar ese trabajo que te exprime y que a veces te frustra y te estresa, pero cada día atiendes con una sonrisa. Amar a esos compañeros de trabajo que con sus manías a veces nos hacen explotar. Valiente es quien se levanta por la mañana deseando arreglar el día a muchas personas. Amar a ese hijo que no duerme por la noche y por la mañana no quiere despertar. Ese amor que perdura en esos clientes, que se hacen tus amigos, aunque se marchen y ya no vuelvas a verlos más. Ser valiente al amar a esa mascota recién llegada a casa, con miedo de no saber dónde pisar. Más valiente es quien ama la vida sabiendo aún que en momentos va a desesperar. Y más valiente todavía es quien antepone sus intereses, su cuidado, su amor propio y dignidad al resto de la humanidad. Porque el amor que desprendes hacia los demás siempre debe por ti mismo ser igual de proporcional. Felicidades. Tú sí eres un San Valentín.